Hola, como general, mi intervención es Castellá, aunque el Don Coro está aquí a Cataluña, mi corazón, mi espíritu, mi mente está aquí ahora, mi historia y mi memoria se ha ponjado en mi país de origen, Colombia, que por supuesto también es el corazón. Yo quería hacer intervención en los cinco libras de obra escritura colombiana de los años 80, un libro muy interesante que fue conservadora. Ahora, comillas. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, de color y de lágrimas. Este texto de Gonzalo Arango hace referencia a Desquite. Desquite se nace en un recuerdo histórico como un largo. En la época de la violencia de los 60 y los 70 hubo un recorrido de la violencia en el campo. Los cafecinos se organizaron, tomaron armas. Y luego los partidos tradicionales, liberales y conservadores, de alguna manera los tomaron como bases. Hubo una época de recrudecimiento muy fuerte en Colombia. Después los partidos pactaron, los liberales y conservadores. Por cierto, aquí en Meridorm, Sitches y Meridorm. Y construyeron lo que fue después del impacto nacional. Que era una forma de gobierno donde se creía el gobierno. O era un partido cuatro años. Y después el otro partido se ve cerrando toda posibilidad de participación política a otras expresiones. Estos campesinos, a partir de aquí, pues ya no fueron campesinos. Fueron llamados bandoleros. Dentro de estos bandoleros no era Desquite. Estos días, leyendo la prensa, me acordé de estas frases. Gracias, porque veo que nuestra historia, la historia de Colombia, continúa siendo una historia de violencia. La violencia reciente, pues, llevamos desde los 50, pero si vemos la historia de Colombia desde el descubrimiento, después hemos tenido una historia de guerras sucesivas, de guerras sucesivas, y pareciera que fuera parte del signo de nuestro país. Con esto lo que quiero decir es que el problema en Colombia no es un problema de colectura, es un problema de estructura, es un problema de cómo se ha organizado socialmente, cómo se ha organizado política y económicamente. Mi país tiene un problema de riqueza y de pobreza. Hay una concentración de riqueza en el 4% de la población y casi la mitad brinda el límite de pobreza. Si estamos casi cerca de 50 millones, estamos hablando casi de cerca de 25 millones de personas, mucha gente. Luego hay otra serie de problemas, el problema del narcotráfico, el problema de la guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Este año mirábamos nuestro país, porque la Diaspora es evidentemente un proyecto de sensibilización, y pensábamos que estos problemas que ocurren en Colombia tampoco se han hecho de su historia. Son parte de un contexto global. En el país existe la pobreza que existe, porque claro, hay unas condiciones locales, pero hay una estructura del capitalismo global que genera esta pobreza, y no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Existe el narcotráfico porque hay un mercado internacional, porque hay quienes consumen, porque hay quienes comercian, y porque en el país hay unas condiciones climáticas y de pobreza que hacen que seamos como la finca de esta producción. Pero tampoco es un problema del Estado Interno de Colombia, tiene un contexto internacional. La guerra, aparte que hay condiciones internas para que se den los enfrentamientos que se dan, también obedece a causas internacionales. Existen mercados de armas, intereses políticos, intereses por la tierra, de las multinacionales que desplazan, que se apoyan en la guerra para sacar a la gente. Un país con más de 4 millones de desplazados a causa del conflicto armado, no es una vergüenza, es un gran dolor humano. Por tanto, nosotros pensamos que la Ligas Correón no más podía quedarse reflexionando sobre el tema de Colombia, sin reflexionar también en un tema global. Y a partir de aquí, es que el mensaje que hemos planteado este año, la reflexión a la cual nos estamos invitando, es que tenemos que asumir un poco de responsabilidad, que a todos nos compete, no solamente con Colombia, sino con toda la tierra. Tener claro que somos responsables por acción o por misión. Por acción, porque no hubo un arma, o por misión, porque simplemente estoy muy tranquilo en Barcelona, en París, en Londres, y se me olvida que está el resto de la humanidad viviendo en las condiciones que lo está haciendo. Pensamos que si aceptamos esta parte de nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, también recuperamos como el poder y la capacidad de transformar las cosas. Sí que tenemos el poder de hacer una transformación interna y personal, y también tenemos el poder de transformar otros escenarios y tenemos las posiciones para ello. Claro que podemos construirlos como personas distintas, claro que podemos construir de nuestro proyecto de vida un proyecto distinto, claro que podemos preocuparnos por los demás, claro que podemos reciclar, claro que podemos decir en el barrio, en la escuela, en los sitios de proximidad. Pero muchas personas lo que hacen es como se cedió este poder, también nos da mucha tranquilidad que nosotros responden, que los políticos responden, que los poderes responden, pero les hemos entregado nuestro poder. Un poco la invitación es retomemos este poder, da igual que se parezca un pequeño poder, retomémoslo y empecemos a construir un mundo distinto, porque realmente el cambio que se necesita, que es un cambio global, no se dará si todos nosotros, cada uno de nosotros nos implicamos, porque es mucho más allá de un discurso político, es una apuesta de proyecto de vida, es una apuesta de proyecto por nosotros, es una apuesta de proyecto por el planeta. ¿Que somos hermanos? Claro que somos hermanos. ¿Que somos hijos de esta tierra? Claro que somos hijos de esta tierra. Miren la tabla química, tenemos los mismos componentes de la tierra, todos nacimos aquí, somos hermanos. ¿Cómo puede ser que seamos indolentes ante el sufrimiento de un hombre o de una mujer, ante la muerte de un niño? Si ese niño puede ser mi hijo, ese hombre, mi compañero, esa mujer, mi madre, el mío y el de cualquiera de todos nosotros. Por eso trabajamos en sensibilización. Porque ¿qué es sensibilizarnos? Es poder salir de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestra piel, y podemos poner un poquito los zapatos de los otros y vivir lo que le pasa al otro. Saber que nuestro mundo no solamente es nuestra esfera, que hay otros alrededor. Pero si no nos sensibilizamos, no podemos avanzar. Es por esta razón que me ha apostado a la sensibilización dentro de una esfera de la estética. Porque justamente la estética lo que permite es provocar sensibilizaciones, más allá del marco de reflexión o de razón, que también es muy importante. Pero pensamos que esta esfera estética nos viene muy bien para hacer nuestros trabajos de reflexión. Esta es la razón por la cual trabajamos desde la cultura, desde el cine, desde la música, desde la cuentería, etcétera, etcétera, porque intentamos este objetivo. Con la visión que aportemos, porque hasta aquí llegamos, pero afortunadamente hay muchas ONGs y muchas organizaciones trabajando, tenemos un paso en la segunda esfera, que es la esfera de la ética, de los valores, y particularmente del valor de la solidaridad. La solidaridad no es nada más estar sensibilizado, es decir, pobre, me duele, si no estoy más, me implico con mi proyecto de vida, ya hago algo, aunque sea pequeño, mediano, grande, da igual, pero hago algo y hago una práctica. Aquí ya tengo un valor que es un valor ético, que es fundamental. Y quizás un poco el sueño es que algún día llegue a tener alguna expresión política en unas instituciones estatales más fraternas, pensadas en el ser humano como centro o razón en el que ellas existan, y poder hablar de un Estado fraternal, uno de los tres principios de la Revolución Francesa que ningún sistema ha querido implicarse de verdad.